Hemos tomado a bien como departamento, instalaron los semáforos intermitentes donde están los túmulos que son en partes que no son muy visibles para los ciudadanos. Sabemos que muchos ciudadanos han denunciado que no mira el túmulo y se lo salta. Entonces como departamento le estamos colocando, aparte de las señales que ya tiene, estamos colocando un semáforo intermitente. Entonces al ver esta lucita ahí nos va a indicar que hay un reductor y para así disminuir lo que es la velocidad del vehículo. Se instalaron lo que es la salida del callejón de Librocato, en el primer reductor que está cerca del colegio Franklin Delano Roosevelt y el otro reductor también que está en la salida del hospital y viceversa, ¿verdad? O sea, colocamos tres semáforos de ida y tres de venida. Entonces la población cuando mira esta luz ya debe disminuir la velocidad porque ahí hay un reductor.